Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús 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 Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús 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 Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús 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 Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Ven niños, vamos a cantar al ritmo de merengue Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río con su traje verde, verde, verde y temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, 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 verde Que temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa Le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo que se llama Jesús Jesús Había un sapo, sapo, sapo que nadaba en el río, río, río Con su traje verde, verde, verde Que temblaba de frío, frío, frío La señora zapa, zapa, zapa Le contó, 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 contó Que tenía un amigo, amigo, amigo Algo que se llama Jesús ¡JESUS!